Se está vendiendo esta parcela de una hectárea más dos mil metros cuadrados, es una propiedad que tiene una topografía toda plana, está ubicada en un clima cálido, de pronto para aquellas personas que necesitan buscar una tierra, una parcela en clima cálido, entonces esta es la perfecta, una hectárea más dos mil metros cuadrados. Primer punto a favor que tenemos la llegada en carretera pavimentada, segundo punto bien interesante, contamos con energía eléctrica, ahí está el contador, contamos con nuestra propia fuente de agua, en este caso un pozo profundo, contamos con red de energía, red perdón, 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 red de gas domiciliario, es decir que por aquí va la tubería y tenemos gas por tubería, no hay que comprar cilindro, no hay que comprar pipeta, no sé cómo lo llaman en otras partes, ahí tenemos el contador. Esta caseta, esta propiedad tiene esta infraestructura, ¿qué tenemos aquí? ¿qué aprecian? Una cocina que está ahí y una habitación que está acá, y esta ecuación acá, cuando ustedes pueden colocar una mesa, una salita, comedor, perdonarán lo sencillo, lo poquito, y perdonen, vuelvo y digo por lo poquito, pero es lo que hay para ofrecer, una hectárea más dos mil metros cuadrados, aquí tienen la unidad sanitaria, tenemos aquí una parte donde se tiene cultivado plátano, son tierras fértiles acá, para que ustedes puedan cultivar sus alimentos, aquí se da muy bien el plátano, la yuca y demás, como dije, una hectárea más dos mil metros cuadrados, para que ustedes puedan aprovecharla, para hacer proyectos de pronto grandes, alguien que esté buscando una hectárea de tierra, ustedes saben que una hectárea de tierra es un terreno bien interesante, donde ustedes pueden desarrollar varios proyectos, ejemplo, montar varios galpones y tener sus pollos o sus gallinas ponedoras, hacer una infraestructura amplia para tener cerdos, aquí para que usted tenga su vaca, su oveja, de todo, entonces todo plano, señores, todo plano para que ustedes puedan aprovechar al máximo este terreno, tenemos acá un pozo para que ustedes tengan pescados, y todo plano, todo se va hasta allá, la parte del fondo, hasta la parte del fondo bien bonito, todo, las personas que estén interesadas, esta propiedad vale 80 millones de pesos, 20 directas con el dueño, quien esté interesado en negociar, va a llamar directamente al propietario, para que ustedes puedan hacer la negociación directamente con él, entonces, otro punto que también tengo que dejarles muy claro, señores, la ubicación, escuchen muy bien la ubicación, por favor, para que no estemos preguntando lo que ya se ha dicho en este video, la ubicación, está en la ciudad de Yopal, Yopal es una ciudad capital de Colombia, es la capital del departamento de Casanare, está a unos 55 minutos del área urbana, se viene bajando, para llegar acá, se viene bajando por una vía que se llama la vía Matepantano, que sale ahí desde la calle 40, luego llega a la subasta ganadera, sigue bajando, a lo que ustedes van bajando, se van a encontrar múltiples condominios campestres, donde hay casas de lujo, casas quintas y demás, llegan centros recreacionales, llegan a lo que es la universidad de la Salle, hay una universidad por esta carretera, siguen hasta un rombo y siguen bajando hasta un centro poblado que se llama Punto Nuevo, y de Punto Nuevo llegan acá a un centro poblado que se llama Palomas Agua Verde, aquí hay un caserío, aquí a un kilómetro tenemos lo que es tiendas, escuela, a 10 minutos está aquí el centro poblado de Punto Nuevo, la llegada es toda pavimentada, exactamente hay 56 kilómetros, 56 kilómetros, 55 minutos se gasta uno normalmente, hay personas que se pueden gastar más tiempo o menos tiempo, depende si se vienen en moto o en carro, y si se vienen rápido o despacio, señores, venta directa, y agradezco mucho a las personas que se toman el tiempo, señores, se toman el tiempo para compartir este video con muchas más personas, aquellas personas que es muy fácil dejar su buen like, dejan un buen like, y a toda persona que esté interesada que su finca parezca publicada en mis redes sociales, me puede contactar a este número también, para que ustedes aquí hagan contacto conmigo, y miramos a ver cómo le ayudamos a vender esa finca que usted tiene ahí en venta, señores, hasta una próxima oportunidad. Gracias.